Yo volví de la guerra, volví, volví bien. Ahora, siempre me quedó la duda de decir, che, en condiciones normales, con una continuidad de entrenamiento, ¿podría haber seguido jugando al fútbol? Podría. ¿Lo podría haber hecho? ¿Podría haber jugado en San Lorenzo, que es mi club? ¿Podría haber vuelto a Platense? ¿Podría haber tenido una carrera en el exterior? ¿La podría haber? No sé. Porque también, hoy en día que soy técnico, me pongo al lado y viene un tipo que hace tres años no entrené y me dice, ¿Vos sí, dónde jugás? No, allá. A ver, vení a jugar. No, tres años no jugás. Y en la interna te dice, no, córrelo, porque hace tres años no juega. Y encima viene una guerra. Porque esta es la otra. Esta es la otra. Venimos de una guerra. Y lo que nadie dice en la sociedad, que nos miran, nos respetan, pero siempre hay un dejo. Ojo que viene la guerra, ¿eh? Ojo que viene la guerra. A mí hace poco tiempo me lo dijo una abogada, que hizo mi divorcio. La otra abogada, de la otra parte, de mi mujer, le dijo la abogada. Este está medio medio, ¿no? Porque viene la guerra, ¿no? Por supuesto no le dije nada. Hacé tu vida, ¿no? Pero estas cosas pasan. Y ustedes lo van a escuchar en la sociedad. Cuando empiezan a hablar de la sociedad, en la sociedad empiezan a hablar de la guerra, sí, viste, siempre está la duda. Siempre está ahí. ¿Estará bien? ¿Estará bien? Por el momento nos ningunean mal. Mal, ¿eh? Mal. Por el momento nos ningunean mal. Yo creo que nosotros somos... Y esto pasa por un tema de... De pensamientos, viste. Yo creo que somos la historia en vida. Y nosotros se las tenemos que contar a la gente. Y nos tienen que permitir contarla. A pesar de la emoción, a pesar de todo. Y tienen que saber lo que pasó. ¿Qué la van a leer en un libro? Si la pueden saber hoy en día. Y la pueden saber de viva voz. Entonces, por momentos... Por momentos no nos... Parecería que no nos consideran. Parecería que somos uno más. Vivimos de nuestras vidas. Quizá forzados o no, pero vivimos de nuestras vidas. Y después tenemos que seguir viviendo. Y vos ves ahí que hay una foto de un muchacho que no está más. Y hay un montón que no están más. Y después estamos nosotros que estamos. Y que hablamos. Y que nos emocionamos. Y conmocionamos. Pero yo creo que no tenemos el lugar que tenemos que tener. Y conmocionamos. Amén.